Bueno, mi gente, quiero darles un preview de un temita que viene con Yelanda y Creation. Es un tema que le tengo mucha fe. Es un tema para un tiempo que estamos viviendo, donde todas las canciones tienen que ver con quitarle la mujer a alguien o con dejarla tuya. Entonces, pues, este tema, pues, yo vení hablando con mi esposa diciendo, ¿por qué ya no tengo un tema para dedicarte? O sea, voy a la música nueva y no hay un tema que yo te pueda dedicar. Y este tema nació de esa manera. Comenzamos a hablar y salió un coro que decía, tengo una idea que me vino a la cabeza. Vamos a casarnos antes que amanezca. Si llegamos al mismo party donde llega todo el mundo a quitarle la mujer de alguien o a dejar la mujer de ellos o a perrear sola o a beso a mi amiguita. O sea, si vinimos al mismo party, entonces en ese party donde están todas esas mujeres de las que hablan los muchachos, mis colegas, que de hecho son temas grandísimos, haciendo números increíbles. Pero si llegamos a ese mismo party, ¿por qué a ese mismo party no puede llegar una mujer que quiera casarse esa misma noche? Que esté buscando a su príncipe azul. ¿Por qué en el mismo party donde llega la que Bad Bunny mencionó, la que los otros colegas han mencionado, a ese mismo party tiene que haber una mujer que quiera casarse o no? Entonces, de ahí es que sale la idea. Un momento. Estoy grabando un video ahora mismo. ¿Estás grabando? ¿Ah? No, no, en vivo no, pero estoy grabando. No puedo parar el recorrido porque si... No, 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 eso es bien. Si he cerrado el recorrido, no puedo escribir. Para volver otra vez a... ¿Pero cómo... cómo se ve? Vengan para que vean. Esto ya lo pico. Esto ya lo pico. Pero para que vean la limpieza de la cara. Mira. Qué brilloso se ve. Half black and half... You know what I mean? un filtro que lo ponga de hecho para qué tengo una idea que me vino a la cabeza vamos a casarnos antes que amanezca entonces lleland de creation un buen amigo mío desde la infancia fuimos a la escuela junto a séptimo grado primero el séptimo estado grado juntos llegamos ha colaborado con grandes artistas como carlito rossi alex un gran exponente de reggaetón en estos momentos ya llegan había colaborado con estos grandes artistas y algo lindo que después de tanto tiempo fue algo tengo que decir que fue orgánico se escucha dichoso pero no así fue orgánico yo no force la colaboración de la colaboración se dio por lo tanto estamos bien agradecidos de esa oportunidad y eran gracias y esto es un tema que entiendo yo que va a durar para toda la vida así que aquí está el preview de casarme contigo y a lo más que yo le temo en la vida es a no casar contigo a lo más que yo le temo en la vida Es a no casarme contigo Tengo una idea que me vino a la cabeza Vamos a casarnos antes que amanezca Tengo una idea que me vino a la cabeza Vamos a casarnos antes que amanezca Hasta ahí porque si no ustedes saben Ustedes saben que es lo que sucede cuando uno suelta un preview Y a pesar de que ya va pasando todo en eternidad Pero uno suelta un preview O se copian de él O mastican la idea y hacen su propio concepto Alrededor de la idea que uno enseña como preview O simplemente coger la tonada Y hacen otra letra Así que estamos claros de todas esas cosas que suceden en el género Y por lo tanto pues hasta aquí lo dejamos Pero gracias, gracias, gracias a todos Gracias a todos, espero que les guste Y cuando salga el tema estoy claro Estoy 100% positivo Que tendrá buena aceptación de parte de todos ustedes Así que gracias